Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, os doy la bienvenida a la reseña de uno de los mangas más perturbadores que he leído últimamente. O me atrevería a decir que uno de los más perturbadores que he leído en mi vida. Y es que este manga se basa en un hecho real que, bueno, ya hablaré de él. El manga que hoy nos ocupa es 17 años. Un manga que, bueno, está guionizado por Fuji Seiji, un guionista que no desarrolló su carrera dentro de lo que es el manga, sino como escritor y, bueno, divulgador especializado en abordar temas relacionados con lo que es la criminalidad juvenil. Es un tema en el que se sobrespecializó. Y bueno, este manga estuvo ilustrado por Kamata Youji, que bueno, este señor pues ya sí que desarrolló su carrera dentro de lo que es la industria del manga. Y se especializó en ilustrar pues mangas de temática deportiva. Y este manga, a cargo, ya digo, a cargo de Fuji Seiji a los guiones, pues es un manga que trata pues sobre la criminalidad juvenil. Y como decía al inicio de este vídeo, pues es un manga que está basado en hechos reales. Es un manga que toma su inspiración, vamos, tiene su inspiración en un crimen que sucedió de verdad y el cual está considerado como el crimen más atroz, el crimen más execrable, perpetrado por jóvenes en los años posteriores de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Un crimen que tuvo lugar en la era Showa, a finales de esa era, concretamente entre 1988 y 1989. El crimen es el famoso caso de esto, de Junko Furuta. O sea, yo creo que más de uno conocerá este caso. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. 17 años. Bueno, 17 años es un manga que se publicó entre los años 2004 y 2005 en la revista Manga Action. La revista Manga Action, esto es un dato que arrojo, ya de paso, es considerada la revista decana en lo que a publicación de seinen o manga para adultos se refiere. Una revista que comenzó a finales de los años 60 y que por eso, pues bueno, está considerada, pues eso, la primera revista de seinen dentro de lo que es, pues, la industria del manga. De ella han salido éxitos de esta demografía como, por ejemplo, Lupin III o Shin Chan. Y bueno, esta obra, 17 años, pues se publicó entre esos años, 2004-2005, en las páginas de esa revista. Y bueno, posteriormente, pues fue recopilada en cuatro tomos que nos llegaron a España en la década de los 2000 de la mano de la editorial Manga Line Ediciones. Y ahora, este año 2022, bueno, pues nos llega esta edición en tomo, una edición compuesta por 850 páginas que recopila los cuatro tomos de la edición original que ya nos trajo Manga Line hace ya más de una década. Una edición limitada, todo se ha dicho, yo pude hacerme con este ejemplar porque me lo encontré en una tienda y ni me lo pensé. Y me da lástima que sea una edición limitada porque pienso que esta es una obra dura, muy dura y muy difícil de leer. No apta para todo el mundo, no apta para los que tienen estómagos sensibles, pero necesaria. Pienso que es una obra necesaria porque aborda muy bien lo que es esa problemática en torno a esto, en torno a los jóvenes que cometen actos delictivos o, como es el caso que se nos expone en esta obra, actos abominables más propios de un monstruo que de un ser humano. Y es que Fuji Seiji, el guionista, ya lo he dicho, es un autor especializado en obras divulgativas sobre esto, sobre esa problemática que hay en Japón y que hay, por desgracia, en todos los países del mundo. El crimen juvenil, es una lacra social que en algunos países más, en otros menos, pues todos los países la tienen. Y bueno, voy a dejar el tomo aquí porque pesa lo suyo y voy a coger mi escaleta donde tengo apuntados datos porque es que, llegados a este punto de la reseña, llegados a este punto del vídeo, vamos, yo considero oportuno dar un poco de contexto, hablar un poco de ese crimen, el crimen de Junko Furuta, que es el crimen en el que se inspira este manga. De hecho, este manga no es una adaptación fiel de lo que sucedió, pero sí que comparte situaciones, sí que comparte situaciones. De hecho, es duro de decir lo que voy a decir ahora y es que yo he leído el manga, he leído el manga y luego he leído y me he informado sobre el crimen, he leído datos sobre ese crimen, lo que sucedió, cómo se desarrolló el acto criminal, etc. Y he de decir que la realidad supera a la ficción en el sentido de que lo que sucedió en realidad, o sea, es que no tengo palabras, con deciros que se me removían las tripas leyendo lo que sucedió. Se me removían las tripas, o sea, si digo que fue un crimen execrable, me quedo corto. O sea, y es que el manga, en comparación a este manga, 17 años, que ya digo, no es una adaptación en formato manga punto por punto de lo que sucedió en la realidad, no. Coge situaciones que sí pasaron en realidad, pero he de decir que es una forma más light de retratar lo que sucedió, porque el manga es más optimista que lo que sucedió en realidad. Y es que la realidad, como se suele decir, supera a la ficción. Y es que, bueno, Junko Furuta, bueno, seguro que muchos de vosotros ya habéis oído hablar de este crimen. A fin de cuentas, canales famosos, canales muy grandes de YouTube han hablado de ello, han hecho reportajes sobre este crimen y tal. Pero bueno, yo voy a resumirlo rápidamente, porque yo lo que quiero centrarme es en hablar de este manga, no tanto del crimen, sino del manga. Y bueno, en resumidas cuentas, Junko Furuta, pues bueno, era una estudiante de 17 años que un día fue secuestrada por un grupo de jóvenes que, bueno, la mantuvieron retenida durante 44 días en casa de uno de ellos y allí, pues, le hicieron todo tipo de tropelías. Es decir, todas las torturas, fechorías y burradas que se le puede hacer a una persona se la hicieron a ella. O sea, horrible, horrible, horrible. Y yo, vamos, lo que decía, leyendo sobre este crimen, es que se me removían las tripas. Decía, madre mía, ¿cómo un ser humano puede llegar a eso? Y es que llegué a un punto en el que, del mismo modo que me pasaba mientras leía este manga, pensaba que no estaba ante seres humanos, sino ante demonios. Porque es que ese tipo de crímenes solo lo podría haber cometido un demonio con forma de persona. Y es que este crimen, el crimen en torno a Junko Furuta, es conocido en Japón como caso de asesinato del joven de secundaria en cemento. Y esto es porque la joven, pues, fue hallada, su cadáver, fue hallado en un bidón relleno de hormigón. O sea, al final, pues, se terminó siendo asesinada después de haber sido sometida a todo tipo de vejaciones. Pero, vamos, las mayores vejaciones que se os pueden ocurrir, se la hicieron a ella. No voy a entrar en detalles porque ya digo que es que se me remueven las tripas hablando de esto. Y ya digo que otros youtubers han hablado de ello, han hablado de este tema. Y yo quiero centrarme más en el manga. Bueno, esto lo digo para dar un poco de contexto a la obra, más que nada. Y bueno, este crimen tan atroz, tan abominable, tan execrable, pues, dio pie a esto, a una serie de productos dentro de lo que es la cultura popular nipona que se inspiraron en ello. Es decir, en la década de los 90 aparecieron dos películas de corte exploitation, muy de bajo presupuesto y tal, que lo que hacían, pues, era retratar lo que sucedió. Y luego, en el año 2004, 15 años después de que se perpetrara ese crimen, porque ese crimen tuvo lugar, pues, lo que decía, a finales de la era show, a finales de los 80, entre 1988 y 1989, pues, 15 años después, en 2004, aparte de este manga que hoy nos ocupa, salieron otro tipo de productos, como, por ejemplo, una película titulada Concrete, que, bueno, es una película que antes de estrenarse, pues, ya fue muy controvertida, recibió muy malas críticas, hubo mucha presión social en torno a ella, la gente, pues, la consideraba de mal gusto por cómo retrataba ese crimen como si fuera, pues, una de esas películas exploit que se hicieron en los 90. Y al final esta película, pues, solo vio su estreno en una... en muy pocas salas de cine, en unas salas de cine limitadas, y al final, pues, tuvo una distribución en DVD y ya. Una película que podríamos considerarla como una película que sea medio perdido, porque no sé si se habrá vuelto a relanzar en DVD. En Blu-ray no, eso os lo aseguro. Y bueno, en 2004, ya pasando al manga, que es lo que nos interesa, pues, el autor Wai Tauziga, especializado en manga eroguro, pues, hizo el manga titulado Shin Gendai Ryoukiden, que, bueno, también se inspiraba en ese caso. Un manga de corte eroguro. Y luego tenemos, pues, la obra que... que esto que nos interesa comentar hoy aquí en el canal, que es 17 años, que está considerada como la más... la más correcta. La más correcta en el sentido porque no es una obra que nos muestra violencia gratuita, ni tira de morbo, sino que simplemente nos muestra hechos que coinciden con lo que sucedió en la realidad, y tiene como finalidad concienciar a la sociedad sobre esto, sobre la criminalidad juvenil, que es, pues eso, una auténtica lacra. También es un manga que tiene como finalidad criticar a esto, a la sociedad japonesa. no solo a la sociedad, a la gente de a pie, sino también a lo que es las autoridades. Porque, como ya comentaré luego, en la segunda parte del vídeo, en este manga aparecen policías y como que... por los procedimientos que hay dentro de esto, del cuerpo de policía, de esto, de la policía de Tokio, pues como que se muestran desganados, como que no le ponen mucho interés. Están más centrados en seguir un procedimiento que en ayudar a encontrar, pues eso, a una joven desaparecida. Que, pues eso, nosotros sabemos como lectores que ha sido secuestrada. Luego también es un manga que, pues, hace una crítica social en el sentido de cómo muchos vecinos o los padres de uno de los secuestradores sospechan que en ese lugar donde viven hay una chica que está sufriendo, pero por no meterse en líos con la yakuza o con los jóvenes que pueden estar relacionados con la yakuza, con chimpiras, es decir, la parte más baja de la yakuza, pues no quieren meterse en problemas y al final, pues, ¿quién termina pagando? Pues la más inocente, que es la chica que ha sido secuestrada. Y es un manga que, ya digo, es duro de leer por esas escenas que tiene tan tan duras, tan gore, tan bestias, pero necesario, necesario porque es un manga cuya finalidad, ya digo, no es generar en el lector un esto, un... no tirar del morbo del lector, por decirlo de alguna manera, sino concienciar, sino concienciar. De hecho, al final de esta edición se incluyen artículos en los que el guionista se entrevista, pues esto, con sociólogos, con psiquiatras y todos ellos, pues, alaban el buen trabajo que hizo dicho guionista en compañía del dibujante Kamata Youji en esta obra. Una obra que, ya digo, me apena que sea limitada porque yo pienso que las obras así de necesarias con un componente social tan tan marcado deberían estar siempre a la venta, siempre disponibles en esto, en librerías. Así que nada, pues después de esta primera parte, pues pasamos ya a la segunda parte del vídeo donde, bueno, os voy a esto a explicar, a comentar cómo es la premisa argumental de esta obra que ya digo. No es una representación en formato manga de lo que sucedió en la realidad, sino una historia nueva que, bueno, nos cuenta una... pues esto, una situación parecida a la que sucedió en realidad y que podría suceder, por desgracia. Así que, bueno, pues dicho esto, vamos allá con la segunda parte del vídeo. Venga, vamos allá. Bueno, pues comenzamos la segunda parte del vídeo y bueno, también voy a aprovechar para esto, para hablaros un poco de la edición, que esto es algo que puede que a más de uno le interese, porque este manga, ya digo, aunque sea una edición limitada, siempre van a aparecer copias en el mercado de segunda mano y puede que, bueno, que a fecha de hoy, a inicios de septiembre de 2022, aún siga habiendo unidades disponibles en algunas librerías. De hecho, yo este tomo me pude hacer con él el mes pasado, en agosto. Bueno, aquí se nos habla de esto, del guionista y del dibujante, Fuji Seiji, el guionista, pues es lo que comentaba en la primera parte del vídeo, un escritor de no ficción, también es profesor a tiempo parcial en la universidad y bueno, actualmente, se nos dice aquí, ha publicado más de 50 libros incluyendo novelas gráficas, pero vamos, su especialidad es lo que comentaba en la primera parte del vídeo, los libros, la divulgación especializada en esto, en lo que es esa problemática que es la criminalidad juvenil. Al inicio del tomo se nos incluyen páginas a color y estas páginas a color que estamos viendo en pantalla son las portadas de la edición original compuesta por 4 tomos. Yo la verdad es que agradezco que una obra de estas características se haya recopilado en un solo tomo así de gordo porque es una obra que os aseguro que en cuanto comienzas a leerla no puedes dejar de leer. Yo pocas veces me he tirado más de dos horas leyendo un manga. Pocas veces. Y es que desde que se produce el crimen desde que se produce el secuestro de la joven yo no podía dejar de leer. Yo estaba todo el rato pensando quiero saber cómo termina quiero saber si va a ser salvada si va a ser asesinada o sea es horrible es una es una obra ya digo bastante bastante dura y tú quieres saber cómo va a terminar todo eso. Quieres que termine ese infierno y hasta que no termine ese infierno pues no puedes dejar de leer. La historia comienza del siguiente modo tenemos bueno circulando por una carretera o un conductor de camiones ¿no? y bueno ese conductor se aproxima a un lugar donde dice que pensaba que nunca jamás regresaría la zona E una zona limítrofe con esto con Tokio es de la de la prefectura de Chiba y en ese lugar bueno como se nos comenta en un artículo incluido al final de este tomo es donde hay bastante delincuencia juvenil ¿veis? aquí este señor pues se topa con unos jóvenes que se le quedan mirando y le escupen y a este señor le vemos como como muy intranquilo pensando es mejor salir pronto de este lugar y es que en ese lugar se para aquí delante de este lugar donde al parecer hubo una casa y se queda pensativo se queda pensativo en algo que tuvo que aconteció en ese sitio cuando él tenía 17 años la misma edad que la joven que esto que fue secuestrada y la misma edad que la persona real que tuvo la mala suerte de toparse con unos criminales que bueno es que me da me da hasta asco llamarles llamarles seres humanos porque es que de seres humanos ya digo y bueno entonces se inicia un flashback en el que este joven pues rememora sus días de juventud es decir este tío este señor era pues bueno un macarrilla aquí le tenemos que iba de chulito por la vida en compañía de su amigo pero como podéis ver pues siempre se topaba con alguien más chulo que él y bueno hasta que un día hasta que un día cuando les están pegando una paliza a estos macarras es rescatado por este por otro por un macarra altísimo que impone bastante con su presencia y con mucha fuerza sobre todo y bueno les salva le pega una paliza bueno les pega un golpe a los macarras que estaban abusando de ellos y le dice tú eres Miyamoto y dice muchísimas gracias y dice ¿sabéis quién soy? y ellos le dicen que sí que saben quién es que es muy famoso y bueno ellos los dos chavales deciden unirse a él deciden unirse a Miyamoto ¿veis? se van con los macarras quedan ahí en cafeterías ¿no? y claro desde entonces pues empieza a circular el rumor de que ellos son amigos de Miyamoto de ese grandullón y abusan pues eso de esos rumores de ese del hecho de ser amigos de Miyamoto empiezan a abusar de los demás empiezan a pegarles palizas a otros porque claro quien les plante cara pues se va a meter en problemas con ellos y por ende con Miyamoto y este macarra también es importante decir esto tiene contactos con la yakuza es decir es un chimpira la yakuza bueno ya sabéis que en la actualidad está en horas bajas pero esta obra se ambienta a finales de los años 80 a finales de los años 80 a principios de los 90 no se nos especifica pero bueno el crimen real tuvo lugar a finales de los 80 y de aquella pues la yakuza tenía bastante poder en Japón y claro la gente el ciudadano de a pie evitaba cualquier problema con la yakuza y por eso nadie se atreve a esto a contestar a estos chavales porque eso sería tener problemas con Miyamoto y Miyamoto pues tiene contactos con la yakuza que de aquella pues era muy temida era muy temida no estaba en horas bajas como a día de hoy y si bien la yakuza es honorable siempre suele tener problemas como se suele decir en todos los lugares secuecenabas pues ahí allí en la yakuza digamos que el principal problema que tenían eran los chimpira los jóvenes que querían formar parte de eso del crimen organizado japonés pero eran impulsivos eran violentos no sabían controlarse no tenían el concepto de honor desarrollado no lo habían no lo habían interiorizado vamos ese honor que tenían los yakuza y aquí vemos como Miyamoto pues abusa de su fuerza parece que le gusta pegar a los demás y claro estos dos chavales viendo como golpea aquí a un señor ya están incluso pensando que que han hecho mal en esto en juntarse con él porque ellos digamos que son a ver vamos a decirlo así estos dos chavales son dos golfillos los típicos chavales que estos estos como los que te encuentras hoy en día que dicen soy de calle tal soy un gangsta tal soy de calle pero luego cometen un crimen y se ponen a llorar porque decían que no era su intención tal y y no asumen las consecuencias pues es un poco eso son golfillos sin embargo Miyamoto pues es es un auténtico delincuente de los pies a la cabeza no tiene remordimientos en nada de lo que hace no tiene humanidad y un día Miyamoto y sus dos esbirros estos dos que estoy señalando dicen vamos a ir vamos a ir a ligar y bueno en el coche en el que viajan solo cogen cuatro y dejan atrás a este chico al compañero del protagonista y bueno pues salen a ligar pero en realidad lo que van a hacer es secuestrar a una chica y someterla a todo tipo de abusos vejaciones vamos intentan secuestrar a una esta chica veis pero logra escapar logra escapar y la pierden dice a por la siguiente vamos siguen avanzando en plena noche y dicen ahora vamos a hacerlo de otro modo dice vamos a hacer como que como que uno de nosotros es un criminal que va a abusar de ella y uno y otro de nosotros la rescata y así la la secuestramos y que pasa bueno este chico se lanza encima de ella y de repente aparecen en el coche y este Miyamoto hace como que la como que la rescata veis hace como que la rescata y dice no no súbete a mi coche que yo te ayudaré a huir de este lugar esto esto fue tal cual así sucedió el crimen de de esto de Junko Furuta que se me había olvidado el nombre soy muy malo para los nombres ya lo sabéis y bueno la secuestran se la llevan ella aún no es consciente de que está siendo secuestrada y este chico bueno pues está dice en aquel instante podría haber abandonado todo aquello recordemos que estamos ante un flashback que está recordando todo eso que sucedió dice pase lo que pase no levantes la cabeza que por aquí hay muchos depragados le dicen cuando ellos son los depragados número uno y dicen te vamos a llevar a casa te vamos a llevar a casa y bueno ¿qué pasa? que se la llevan a esta fábrica ella les pide que la dejen bajar tal y ellos no están por la labor así que en el interior de esa fábrica bueno pues ya os podéis imaginar lo que va a suceder ¿no? ya os lo podéis imaginar de hecho aquí ya se están quitando las máscaras ya están riéndose de ella y ella bueno pues escapa en el interior de la fábrica escapa de ellos empiezan a buscarla y este chico el chavalín que esto que que se ha unido a Miyamoto y a los suyos por ser más chulo por ser más aquí el más el más macarra pues da con ella da con ella la encuentra ahí agazapada en la oscuridad y ella le dice en voz bajita por favor haz ver que no estoy por favor y él dice pero es que si no digo nada dice si no digo nada esta chica podrá escapar piensa pero es que si Miyamoto me descubre me matará porque es que Miyamoto es que es una es que es un tío que no tiene remordimientos en lo que hace puede matarle de verdad y él antepone su seguridad a la de la chica este chico pues Hiroki vamos antepone su seguridad a la de la chica y bueno se la lleva la descubren porque Hiroki dice donde está dice aquí está y bueno se la llevan a un hotel y bueno ahí ya es que vamos es que no quiero ser explícito quiero que os horroricéis del mismo modo que me horroricé yo leyendo esta obra y bueno que esa noche comienza un infierno para para esta jovencita comienza un auténtico infierno pero es que la cosa va más y es que bueno aquí vemos al protagonista pensando que él no ha hecho nada que él no le ha tocado que él está como auto justificándose está como diciendo que él no ha hecho nada malo y bueno aquí tenemos a la policía que se está imaginando el chico como sería una situación en la que entran en su casa a investigarle siente que está cayendo al abismo en realidad era toda una pesadilla y aquí ve a su compañero que él pues como vimos antes se quedó fuera del coche y luego tiene un encontronazo en su instituto con esta chica que es la hermana gemela de la secuestrada esto en la realidad por ejemplo no sucedió en la vida real Junko Furuta no tenía una hermana gemela ya digo es una obra 17 años que está inspirada en el caso real de Junko Furuta pero no es lo mismo punto por punto y esta chica digamos que va a ser la auténtica protagonista del manga o la coprotagonista como este chico lo que va a hacer es investigar por su cuenta la desaparición de su hermana gemela la desaparición de su hermana gemela va a intentar dar con ella porque ve que la policía pues no hace nada y bueno esto es lo peor de todo porque es que estos chicos se llevan a casa de este de este que estoy señalando a la joven secuestrada y la tienen ahí retenida la tienen ahí retenida durante días en el caso real en el caso de Junko Furuta recordemos estuvo retenida 44 días y le hicieron de todo palizas la quemaron pues eso lo veremos también en este manga veremos como a la pobre chica le hacen de todo la pisotean la cabeza la queman porque intenta huir y todo por divertirse y es que al final es lo que digo son auténticos monstruos estos personajes son demonios al igual que que esto que que los que la secuestran en la vida real aquí bueno en este manga pues se nos mete a este personaje que es una especie de de esto de personaje creado para eso para para que el lector conecte de algún modo con alguno de los que están ahí vamos porque porque ponerse en la piel de la chica solamente sería algo terrible algo demasiado durísimo y claro vemos que el protagonista se está rayando continuamente que él simplemente se siente mal por haber ayudado a los otros a secuestrarla no la no abusa de ella pero pero se siente fatal se siente fatal se siente fatal se siente cómplice siente que no puede largarse porque Miyamoto le tiene amenazado Miyamoto le dice que como huya como diga algo no solo le matará a él sino también a su madre amenazan también a la chica le dicen que como huya matarán a su familia y bueno es horrible y luego aquí vemos al padre de uno de los delincuentes que están aquí armando jaleo gritando etcétera veis la están aquí están abusando de ella y el padre no se atreve a contestar a su hijo porque sabe que su hijo tiene tiene esto tiene un amigo Miyamoto que está relacionado con la yakuza y esto sí que pasó de verdad en el caso de Junko Furuta pues eso la tuvieron secuestrada en casa de uno de los jóvenes y los padres no se atrevían a hacer nada por miedo por las amenazas de su hijo un hijo así que amenazante violento y bueno a la chica pues la pegan la mandan callar horrible o sea muy duro muy duro es un manga que ya digo que no es para todo el mundo no es para todo el mundo y un manga necesario por esto por como critica ya no solo a esto a la policía por como muestra una especie de desgana a la hora de esto de investigar el caso sino también a la sociedad y el protagonista por ejemplo es un coprotagonista mejor dicho porque tenemos a la chica y luego a la hermana gemela de la secuestrada y luego a este me gusta bastante porque es que es un personaje despreciable porque intenta justificar todo el rato sus actos y es que como su amigo se quedó atrás su amigo aún no se ha enterado de lo que está pasando él intenta el protagonista arrastrarle por el mismo camino dice voy a hacer que esto que vea lo que ha pasado y se la lleva a casa del chico donde tienen a la chica secuestrada y dice mira mira lo que tenemos ahí y le enseña a la chica secuestrada e incluso le incita le incita a que abuse de ella para así él sentirse mejor persona o sea vaya amigo o sea ya veis que es un manga en el que se nos muestra lo peor del ser humano pero también lo mejor también lo mejor porque es que tenemos a la hermana gemela de la protagonista que es vamos toda una heroína un personaje femenino que me ha encantado luego también tenemos otros personajes como este tío que es otro gamberro amigo de la infancia de Miyamoto y el único al que Miyamoto respeta porque también y le respeta no solo por ser amigo de la infancia sino porque este tío pega unas leches que vamos que revienta al que golpea y él no está a favor de que hayan hecho eso porque digamos que él es de los que valoran el hecho de que la yakuza no se meta en los asuntos del ciudadano de a pie y está en contra de lo que está haciendo Miyamoto dice que eso no es honorable que no tiene sentido y bueno aquí vemos con el protagonista se ve al espejo y se ve a sí mismo pues con un rostro deformado con un rostro demoníaco siente que que está yéndose a la mierda y eso bueno pues es solo la premisa argumental de esta obra que ya digo es una obra muy dura muy dura muy difícil de leer pero también muy necesaria y yo ya digo que por eso por ser una obra necesaria pienso que es de estos mangas que deberían estar siempre disponibles en librerías vamos en tiendas en comiquerías en tiendas de cómics tiendas especializadas y en cualquier lado vamos porque es que es increíble 17 años un manga que ya digo inspirado en el caso de Junko Furuta que toma situaciones que se produjeron en esto en la realidad y aún así con todo no llega a ser tan duro como lo que sucedió en realidad o sea terrible así que nada vamos allá con la tercera parte del vídeo venga bueno gente pues lo dicho 17 años es un manga pues que podríamos meter en la misma categoría que otras obras como por ejemplo Pies descalzos una historia de Hiroshima es decir mangas que van mucho más allá del mero entretenimiento y que tienen un objetivo de concienciación social son mangas que podríamos encuadrar dentro de esa categoría de cómic social de manga social vamos una obra que ya digo a mí me atrapó está muy bien narrada o sea es una obra muy muy bien narrada las calles de esto de las calles toquiotas del lugar donde se ambienta esta obra están muy bien reflejadas o sea te transporta a la época y tú puedes sentir esa sensación de de frustración de rabia y de impotencia que sienten los personajes de esta obra es una obra que que logra despertar ese tipo de esto de emociones en el lector a mí me ha gustado mucho la verdad ha sido toda una toda una sorpresa yo iba con las expectativas altas pero no sabía que me fuese a gustar tanto ya digo es una obra que me ha perturbado me ha perturbado mucho pero es que luego después de terminar de leer el manga me puse a esto a ver vídeos como por ejemplo os recomiendo el vídeo que hizo el famoso youtuber Jordi Wild hablando de esto del caso real me puse a esto a ver vídeos a leer artículos sobre el caso y tal y es que la realidad es mucho más cruda muchísimo muchísimo más pero muchísimo más horrible y lo he dicho me ha consternado o sea yo creo que se me nota que me ha dejado un poco consternado la lectura de este manga pero pero vamos que aún así es un manga que cuya lectura pues se me ha pasado en un suspiro pocas veces lo he dicho pocas veces me he sentado tanto tiempo a leer un manga normalmente suelo leer una hora y luego descanso y tal y vuelvo a leer otra hora pasado un tiempo pero en este caso es que no podía dejar de leer además es una lectura que se presta bastante a ser leída por la noche yo de hecho en la última vamos la segunda mitad del tomo me empecé a leerla a las 11 de la noche y yo creo que hasta la la una una y media no terminé de leerme pues el manga entero y te deja pensativo te deja pensativo luego te vas a dormir y te deja pensativo de hecho cuando me leí la primera mitad del manga lo hice por la noche también y luego me fui a dormir y me costaba concier el sueño porque me había impactado bastante la crueldad reflejada en las viñetas de esta obra y que lo diga yo que soy una persona que ha leído de todo pero ya digo es que yo pienso que es por eso por el hecho de que de que esta obra está inspirada en un caso real y es que asco de mundo la verdad asco de mundo porque es que que pasen estas cosas me da vamos me entran náuseas en fin gente bueno ya me despido de vosotros y nos vemos en próximos vídeos del canal en próximas reseñas ya os adelanto que tengo intención de seguir comentando mangas de este estilo es decir mangas que ahonden pues en lo que es la psicología humana que ahora es lo que me apetece leer así que nada gente me despido ya vale venga nos vemos en próximos vídeos del canal un saludo cuidaos mucho y que os vaya muy bien nos vemos en próximos vídeos y que nos vemos en próximos vídeos